Bienvenidos a la clase 5 del curso virtual de premier del CEPIA de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Bueno, como ya vimos en las otras clases, ya podemos tener una idea de cómo es una estructura básica de una edición por corte y con algunas transiciones. También cómo es el funcionamiento de la mezcla de sonido básica. No vamos a entrar mucho más en detalles sobre estos temas porque es más importante que podamos seguir avanzando con otras herramientas. En este caso, lo que vamos a utilizar van a ser, dentro del BIM de efectos, lo que serían los efectos de vídeo. Es importante no confundir lo que es efecto de vídeo de lo que es transición. Ya les había explicado en la clase pasada que las transiciones se colocan al inicio de los planos o entre dos planos y, en cambio, los efectos se aplican directamente a la imagen de cada plano. Dependiendo de qué versión tengan de premier y si lo tienen obviamente seteado en español o en inglés, los efectos van a tener nombres diferentes. La única forma de aprender a utilizar los efectos del premier es tomarse el tiempo en algún momento de ocio o simplemente por curiosidad de aplicarlos uno por uno. De todas formas, los nombres son bastante indicativos de cuál es la función de cada efecto, pero no tiene sentido que yo me ponga a explicarles cuál es el funcionamiento individual de cada efecto porque, como ven, dentro de cada solapa hay un montón de efectos. Como verán, cualquier efecto que yo aplique se ve el cambio acá. Vamos a volver a hacerlo. Yo aplico el efecto sobre el plano y veo instantáneamente el cambio en el caso de los efectos que son automáticos, como este que aplique, que es el de color automático. En ese caso se ve instantáneamente el efecto aplicado en mi monitor de final. Si no, ustedes van al control de efecto y aquí pueden ver cuáles son todos los seteos individuales que tiene cada uno de los efectos. Todos los efectos tienen seteos que se pueden manejar. Vamos a intentar con algunos de los efectos que más utilizan. Por ejemplo, uno de los efectos que más nos piden cuando hacemos una edición y por lo general es para tratar de solucionar algún percance, entre comillas, que hayan tenido durante la grabación. Por ejemplo, un salto de eje. El salto de eje es cuando ubican la cámara del lado incorrecto del eje de acción entre dos o más personajes. Y entonces, cuando producen un corte entre un personaje y el otro, se ve raro. Se ve como que los dos personajes están mirando para la misma dirección. O bien pasa con las entradas y salidas de plano. En este caso, lo que se suele utilizar es el efecto de volteado de la imagen. En este caso, va a ser el volteado horizontal. ¿Ven? Acabo de dar vuelta el plano. Eso está dentro de la carpeta de transformación. Transformar. En este caso, es un efecto que no tiene grandes posibilidades de seteos. Pero, por ejemplo, si yo utilizara algún tipo de distorsión en la imagen, por ejemplo, una distorsión de lente. Aquí ya tengo un montón de posibilidades de modificación de los seteos que quiero hacer. ¿Ven? Y así sucesivamente. Hermoso, ¿no? Una maravilla. Si nosotros queremos volver atrás todos los seteos de un efecto, podemos utilizar esta herramienta que lo que hace es desactivar, restablecer sería la palabra. En el caso del volteo horizontal, como no tiene aplicado ningún tipo de parámetro específico, si nosotros queremos desactivar el efecto, directamente desde ahí vuelve a la normalidad. Muchas veces necesitamos desactivar el efecto para poder ver el resultado con y sin el efecto. Pasa mucho cuando hacen algún tipo de corrección de color. Podemos hacer eso con todos los efectos y luego volver a activarlos. Otros de los efectos de videos más utilizados son las correcciones de color. Las correcciones de color son muy útiles. Y dentro de las correcciones de color, el brillo y el contraste son los efectos más prácticos para solucionar algunos inconvenientes de la grabación de la imagen. El brillo, como su nombre lo indica, sube el brillo, contraste, levanta los tonos oscuros o los neutraliza. Son efectos que hay que utilizar con mucho cuidado porque bien sabemos que si nos pasamos de brillo, la imagen se empieza a volver demasiado blancuzca y pierde detalle. Y si nos pasamos de contraste, le provocamos a la imagen un aspecto bastante loco, pero lo que pasa es que pierde definición. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos aplicarle un efecto acá al rostro del muchacho, por lo general, ven que ahí mejora un poco la luminosidad. Por lo general, el brillo y el contraste están juntos porque son dos efectos que conviene utilizarlos juntos, como para poder compensar lo que se pierde con uno en el otro. Cuando la imagen está muy oscuro, lo que pasa es que si ustedes le levantan el brillo, se pierde mucho el detalle y se nota que el plano está toqueteado. También lo que se puede hacer es levantar solamente una zona. Esta es una herramienta bastante interesante. Ven, solamente me conserva el brillo y el contraste de una zona. Esto conviene utilizarlo cuando tienen algo que esté quieto, por supuesto, porque si tuviesen un un personaje en movimiento, tendrían que ir colocando lo que se llama keyframes, que son pequeños clavitos para ir siguiendo el movimiento del personaje. Por ejemplo, ven acá, tienen el trazado de máscara. Entonces, por ejemplo, ven que acá se van dibujando todos los que serían clavitos, los keyframes. Se van dibujando todos los keyframes, pero tiene una manera bastante tosca de reconocer un supuesto movimiento. No pueden pedirle mucha exactitud. Acá lo voy a detener. Pero ven lo que sucede. Vamos a sacar esta. Ven, sucede que se nota dónde se hizo la máscara. Entonces, a menos que sea que ustedes tienen que iluminar un jarrón, algo que está quieto. Si es algo que está en movimiento, el pibe parece que te hubiera puesto un antifaz. Y aparte, reconoció el movimiento de la mano, ahí se va y me queda el círculo. No es algo que se puede utilizar. Es decir, ustedes podrían después manipular manualmente cada uno de estos keyframes para acomodarlos. Ustedes cliquean el keyframe, cliquean acá y pueden... Cliquean acá y pueden acomodar manualmente la máscara. Pero siempre se va a notar. No es un programa que esté diseñado para hacer este tipo de retoques tan finos. Ese mismo concepto del keyframe se aplica también para otro tipo de efectos que querramos hacer. Vamos a quitarle acá el brillo y el contraste porque está muy zarpado. Por ejemplo, de movimientos. Otro efecto que utilizamos un montón es este de movimientos. Sobre todo la cuestión de la escala. Muchas veces les pasa que, por ejemplo, se ve al costado de un plano el pie de una luz o el trípode que dejaron tirado o la pizarra o una mochila. Algo que quieren eliminar. O bien el plano no está correctamente encuadrado y lo quieren corregir un poco. Entonces, eso lo pueden hacer fácilmente desde la opción de movimiento o motion agrandando un poco la escala y seleccionándolo acá lo pueden mover directamente. Siempre recordando que la imagen tiene un principio y un fin. Que para moverla la tienen que agrandar porque si yo la dejo al 100% y yo pretendo moverla porque quiero que esté más centrada no es posible porque la imagen se me terminó. No existe fuera de los límites de lo que ya está registrado. Entonces, siempre hay que darle una escala como para poder rellenar el vacío que me deja el movimiento que acabo de hacerle. También hay que tener mucho cuidado con la proporción en que agrandamos la escala de un plano porque se pierde nitidez dentro del plano y se nota mucho en relación al plano anterior o al siguiente sobre todo si estos no tienen ningún tipo de modificación de escala. La posición sirve para algo similar que es como lo que yo hice clickeando movimiento y moviéndolo a mano se puede hacer con mayor precisión desde estos parámetros que indican la línea horizontal y el vertical para subir y bajar. La escala se puede agrandar uniforme o se puede agrandar del horizontal o de la vertical indistintamente. Esta es una opción que también les va a servir bastante. Esta en general la de movimiento la del motion les va a servir si ustedes tienen material que viene de otra fuente o de diferente cámara o bajada de internet o algunas fotos que quieren agregar y tienen un tamaño diferente van a poder acomodarlas para que ocupen la pantalla completa o agrandarlas lo que se banque la calidad de la imagen un poco para que todo el material les quede más o menos uniforme. Bueno, como les decía tanto con las transiciones como con los efectos hay que ir chusmeando los efectos que tenemos y hay que ir probando qué es lo que realiza cada uno. También siempre se puede googlear cuál es la utilidad cuando nosotros necesitamos hacer algún efecto en particular que se nos ocurra. Por ejemplo el efecto de colocar algún tipo de reflejo yo este es un efecto que lo utilicé para por ejemplo para un corto donde necesitábamos que una chica tirase como una especie de bola de luz de las manos porque era como una bruja este ese efecto se puede se puede setear y ven se le setea el movimiento la dirección el brillo se pueden ir colocando keyframes para que el brillo sea de esa manera y más adelante el brillo sea más hasta que termine absorbiéndolo todo por ejemplo ven es más podemos colocar otro keyframe menor como para que arranque más sutilmente y así ven como se comportan los keyframes a medida que me voy acercando ahí hasta estallar en blanco yo esto lo puedo modificar este es el trabajo de los keyframes también tendría que ser una clase aparte porque porque si agregan muchos keyframes el comportamiento después se puede llegar a complicar el comportamiento de los efectos y tienen que estar seguros de que al mover un keyframe no generaron otro que les haga algún tipo de efecto diferente que si no se le superpongan los keyframes es algo un poco más complicado pero bueno no es para para este momento del curso pero como les decía lo que me parece más importante es que ustedes vayan mirando para qué sirven los efectos y los seteos de los efectos pero fundamentalmente van a aprender a utilizar los efectos cuando los necesiten cuando necesiten hacer algo en particular ahí es cuando va a aparecer el efecto lo mismo con el color que yo en las primeras clases les explicaba de que tenemos este tipo de pantallas para efectos como ven que nos cambia toda la interfase tenemos esta pantalla que es exclusivamente para corregir color del plano entonces desde aquí podemos esperen que tengo ese efecto muy molesto vamos a quitárselo y ahí volvemos y tenemos estos efectos de color lumétric estos creo que vienen agregados en las últimas versiones de Premiere si tienen una versión más vieja es muy probable que no los tengan pero que hacen como más sencillo el tema de corregir la tonalidad de los planos pero como todo es algo que tendríamos que específicamente ir viendo efecto por efecto como ven son cientos de seteos diferentes entre los cuales pueden elegir y eso es mucho más de lo que podemos abarcar en esta clase algo último que les voy a explicar en esta clase es el tema de vamos a volver a la pantalla original la creación de títulos esta es la que me queda más cómoda la creación de títulos para colocar al principio en el medio sobre la imagen entonces como generar títulos sencillos desde el proyecto nuevo elemento título cuando aparece el primer cuadro de título nuevo ya da por sentado cuáles son los seteos del proyecto así que no hace falta modificar ni el ancho ni el alto ni la cantidad de frames por segundo ni los píxeles porque esos son los que vienen de movida nosotros podemos colocarle desde aquí mismo el nombre que querramos por ejemplo podemos poner títulos de inicio y se nos va a abrir la tituladora bueno esta es la tituladora simplemente para empezar a utilizar la tituladora sitúan el cursor sobre la pantalla eligen la tipografía esto no hace falta que lo hagan al comienzo lo que pasa es que yo tengo una lista de tipografías que son las que están instaladas en mi computadora y la que me aparece por defecto es bastante extraña así que vamos a buscar alguna más normalita para arrancar ustedes van a tener como opciones las tipografías que tengan en la computadora por ende si están buscando alguna tipografía alguna fuente en especial la tienen que descargar de internet instalarla en la computadora y la próxima vez que abran el premier el premier automáticamente la va a reconocer dentro de su lista de tipografías entonces por ejemplo comenzamos taller de expresión dos cátedra angeleri por ejemplo y funciona como cualquier procesador de textos pueden centrar luego pueden centrar a mano es decir acá lo que tienen es la marca de los centros si ustedes quisieran que esto estuviera bien centrado en la pantalla tienen que respetar que el centro del texto coincida con los centros que tienen marcados acá aproximadamente ¿no? si ustedes tocan de acá esto se cambia el comportamiento se estira esto es para hacer un título común sencillo después desde acá pueden elegir estilos diferentes que ya vienen como preseteados y acá tienen todos los seteos como para poder modificarles los parámetros de opacidad bueno posiciones como para poder moverlos no a mano sino desde acá tamaño de la fuente el aspecto si lo quieren como más estirado o no espacio entre caracteres ese tipo de cosas son bastante útiles también la distancia entre las líneas como para que se le separe un poco inclinación tipo de relleno bueno sólido el color en que ustedes quieran la letra si quieren agregarle brillo textura algún borde etcétera 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 les va a quedar en negro ustedes pueden cambiar la foto de color generando vieron lo que yo hice fue generar un un rectángulo a mano y luego una vez que genere ese fondo lo puedo cambiar de color vamos a irnos un poco de ese rosadito tengo que tengo que hacer que el fondo sea más grande obviamente que la pantalla de seguridad que tengo acá que los bordes de mi pantalla y ahí yo elijo enviar el fondo para tener las letras por delante esto es totalmente espantoso pero bueno no importa es para simplemente ilustrativo luego es importante aquí poder ver si queremos que sea una imagen fija un desplazamiento que es cuando los títulos corren como en el final de las películas eso puede ser útil para hacer los títulos finales iniciar y finalizar con pantalla entonces lo que ustedes van a tener es que este título se va a comportar de la siguiente manera vamos a quitarle el fondo porque si ustedes quieren hacer un fondo de algún color para los títulos finales lo van a tener que hacer de otra manera porque si no el fondo como ven se va a ir ahora sí lo van a ver correr como ven yo lo coloco acá y tengo fondo negro pero si yo lo coloco sobre imagen tengo fondo de imagen el mismo comportamiento que yo le apliqué que no sea una imagen fija sino que se desplace para arriba la duración del desplazamiento va a estar marcada por lo que ustedes estiren el título en este caso ahora si ustedes quieren ponerle un fondo que sea diferente al fondo negro en el caso de letras que se desplacen nuevo elemento color mate aceptar y acá generan un fondo del color que quieran le pueden poner violeta lo colocan por debajo de la letra lo hacen durar lo mismo que dura el título y ahí lo tienen entra y sale también podemos volver a hacer la imagen fija podemos ir a un plano por ejemplo que nosotros sepamos que va a estar en ese plano entonces ya lo podemos ubicar en el lugar donde nos gustaría siempre respetando máximo el margen el último margen que nos muestra la tituladora porque todavía es la zona segura que si hay algún recorte de pantalla lo ven en algún tipo de televisor que recorta de un lado del otro no les quede nada fuera del campo visual entonces ahí lo pueden acomodar las letras las pueden girar les pueden cambiar la ubicación etcétera 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 son todas cosas que van a ir descubriendo también a medida que lo necesiten importante esto directamente se cierra cuando se cierra viene a parar acá como si fuera un plano más si quieren hacer otro abre nuevo título le pueden poner el nombre acá o bien por ejemplo generamos otro lo ubicamos me gustó yo no le cambié el título lo cierro viene a parar acá le puedo poner el nombre directamente acá ahora si yo tuviera que generar varios títulos parecidos a este porque por ejemplo son los créditos finales y los nombres de los actores para poder tener la misma ubicación el mismo tipo de letra el mismo color etcétera no hace falta que yo cada vez que abro abro uno nuevo y lo tengo que hacer todo nuevo abro el que tenía vengo acá nuevo título basado en el título actual le cambio el nombre nada dos y ahora ya tengo uno nuevo como tengo la misma tipografía lo conservo este ya lo tengo puedo hacer otro todo dos y ahí vamos haciendo todos títulos iguales si esos títulos yo los coloco sobre imagen no justo sobre esa de recién porque es muy breve y no no se va a llegar a apreciar acá me los ordena alfabéticamente o sea que los tengo que ir a buscar lo ideal es ponerlos seleccionarlos todos y colocarlos dentro de una carpeta por ejemplo armar una nueva bandeja títulos los coloco ahí adentro y luego si los puedo ir aplicando sobre los planos se comportan igual que cualquier plano o sea ustedes los pueden manejar para que entren y salgan y vengan con una transición o les pueden aplicar algún tipo de movimiento desde acá o les pueden modificar el tamaño la ubicación en la pantalla se comporta igualito que un plano pueden superponer varios uno arriba del otro etcétera bueno eso es básicamente para generar los planos y lo último que les voy a enseñar de la tituladora que a veces puede ser bastante útil cuando quieren hacer algo estético es a generar las barras de arriba y abajo por ejemplo ustedes quieren convertir un plano o tienen algún objeto arriba o abajo del plano que les molesta simplemente generan un rectángulo lo copian lo pegan así se les genera otro rectángulo igual pueden usar los márgenes de seguridad como guía ahora le cambian de color y ya tienen las barras creadas para aplicar sobre la imagen esto lo aplican sobre la imagen y todo el corto tiene barras bueno podemos colocarle las barras y luego cuando si el plano nos queda nos queda cortado lo podemos acomodar bueno es importante que sepan que todos los títulos que se generan en el Premiere no es que les quedan salvados aparte en una carpeta dentro del donde tienen los planos y los proyectos sino que simplemente son herramientas nativas del Premiere es decir no los pueden abrir desde ningún otro proyecto los tienen dentro del proyecto de Premiere y en ningún otro lado seguramente les van a surgir algunas dudas nuevas respecto a lo que son los títulos y a los que son los efectos es cuestión de ponerse a probar y divertirse probando a ver qué se les ocurre para hacer bueno eso es todo por esta clase nos encontramos la próxima semana con la última clase donde veremos algunas herramientas para ya exportar el proyecto terminado espero que les haya sido útil y nos vemos la próxima cualquier duda o consulta pueden escribirme al mail que les dejo acá en pantalla muchísimas gracias 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 Gracias.